Es hora de emocionarnos, ¿no? Y de cambiar de generación. Vamos a darle a la nueva generación. Vamos a ir... Yo creo que... Al pez más maldito de todos, puede ser. Porque el cambio de generación, la verdad, es que Konami nunca lo lleva bien, ¿no? Y esta vez no iba a ser menos, la verdad. También lo iban a llevar mal. No... Aunque inician aquí con esta música tipo opereta... Pero bueno, quiero volver a probarlo, tío. Porque el 15, el pez 15 está muy bien. Quiero ver cómo evolucionó el pez 15, que lo jugué el otro día, de este. Joder, no va a establecer comunicación nunca, tío. Déjate de hostias. Están frescos los servidores, como para que vayan a ir. Los menús más simples de la historia. A ver, aquí cabía. Opciones de sistema. Primero, sonido. Quítame todo, no me interesa nada. No quiero music. Pero no hay más ajustes de sonido. Tendría que haber, ¿no? Ah, aquí. Efecto de sonido de los menús. Música de fondo. Ya la quité, pero fuera. Comentarios, fuera. Fuera. Bajarlo un poco. Velocidad de partido, aquí sí cabía. El idioma, da igual porque lo quité. Vale. Mira el Messi's. Fútbol live. Bueno, partido. Partido amistoso. Equipos de selecciones. Ponemos una UEFA Champions League. Por poner, va. Estamos en 2014. Hostias, claro. La liga inglesa no la trae. Traerá el Manchester, como siempre. Y poco más, la verdad. El Arsenal lo traía algunas veces. Pero creo que es en época más reciente. La liga española parece que sí. Así que voy a aprovechar. Y bueno, vamos a jugar la liga española. Aquí ya no está el Depor, ¿verdad? Ya había descendido. Joder, mira que lleva años ya fuera de... Fuera de nivel, ¿eh? Vamos a jugarnos un Celta de Vigo. Contra algún equipo portugués, tío. Venga, con un Braga. Que no es un derbi, pero están cerca las ciudades. Están muy cercas. Muy cerca. No creo que hayan jugado muchas veces, pero... Cerca están los cabrones. Vale, uniforme creo que me vale ese. Macron, hostia. Mira que embestía al... Al Braga, ¿eh? Estadio. Estadio de Alus. Sampiro, venga. Sansiro, venga. No sé qué cambia en la estación de... Será en el color de la hierba igual, no sé. Estadio, uniforme, opciones generales. Pero ahora podemos poner que sí. Esto también cambios, puedes poner 5. Y esto que estén todos bien. La motivación, tío. Todos igual, ¿no? ¿Cuál es la buena, tío? ¿La roja o la otra? Aquí, si la buena es la roja, porque tiene que ser, porque está la flecha para arriba. Imagino que aquí será esa. Porque vamos. Eso de la motivación ahora no lo ponen, creo, ¿eh? Es que ya la flecha ya indica bastante, ¿no? ¿Qué coño es la flecha entonces? La flecha ya es como la motivación. Es como el nivel físico, ¿no? De ese día que tiene el jugador. Pero, coño. Son demasiadas estadísticas. No sé yo en qué... En qué influiría eso. Vale. Jugué ayer al 13. Y el 14 el menú... Es parecido, pero cambia, ¿eh? Es parecido, pero cambia. Mario Bermejo, tío. Buah. Crondelli. Joder. Hostia, estaba todavía Borja Uviña, tío. Johnny. Chispa. Tuñiz y Cabral. Cabral no era malo. Le voy a poner a Joel, tío. Y a Hugo Mayo, tío. Pues que... Hugo Mayo siempre fue el titular, creo yo. Jonathan Vila. Tony. Rafinha estaba aquí, pero muy joven, claro. Me imagino. Hostia, tío. Vale, ya sé. Crondelli debería de jugar bien de mediocampista. De hecho, casi siempre jugaba de mediocampista con Deli, yo creo, tío. Nolito, pues lo tengo que poner aquí. Fabián Orellana. Fabián Orellana... Segundo delantero, va. Va, y delantero voy a poner a Charles, tío. El del Pontevedra. El mítico brasileño del Pontevedra. Es que Bermejo... Bah. Bueno, era más alto, eso sí. Que mide uno... Ah, no, mide un 80. Pensé que... Joder, no sé por qué. Pensaba que medía más. Pero sí, más alto que este es. Bueno. No tenía tan mal equipo por esta época el Celta tampoco, eh. Va, empezó el partido. La verdad es que mola bastante ver los equipos de hace unos años. Para eso, estos juegos son gloria, eh. Una pena que PES ya no va a haber. Y mirarnos en el FIFA o en el EA Sports Football Club, como coño se llame ahora. O sea, no me motiva tanto, la verdad. Pero bueno, dentro de 10 años habrá que mirarnos en el EA Sports Football Club. Un día decir, bueno, voy a echarle un EA Sports Football Club 2025, 2026, 2027. Dentro de 10 o 20 años, digo. Y decir, joder, mira qué equipo tenía el Celta, mira qué equipo tenía el Madrid, mira qué equipo tenía el Valencia en el 2027. Pero claro, si solo queda el FIFA o el que va a ser, o el que es ahora el Fútbol este. ¿Qué digo Fútbol? Eh, joder. EA Sports Football Club. Pues no te queda más remedio que mirar esa puta mierda, tío. Y me gustaría que Fútbol permitiese... Sigues haciendo el juego de otra manera, pero me va a dar a mí que no, eh. Me le ponen la amplia ya, porque sí, vale. Eso está bene. Bueno, los menos no estaban mal, tío. Hostia, gráficamente, ojo, eh. Ojo con los gra... Hostia, vale. El pase manual... Vale, el pase... El pase al hueco con el triángulo es manual. O eso me parece. Eso no me gusta, eh. Hostia, cambia mucho con el 2013. Mucho, 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 mucho. Y creo que no se parece mucho tampoco al... Al 15, tío. O sea, no se me parece en nada al 15. De verdad, pensé que el 14 se parecía bastante al 15. Pero jugándolo ahora... ¿Qué va? Tiene más... Tiene mucho aire de... Tiene mucho, mucho de PES 13. Pero mejorado, ¿sabes? No mejorado. Cambiado, digamos. Gráficamente mejorado. Obviamente. Hostia. No, no, no. No me gusta nada el pase al hueco colgado. Y eso se puede cambiar. Es basura el pase al hueco, eh. Opciones de sistema. Esto no es. Opciones de mando. Editar datos personales. No, esto no va a ser. O sí. No, lo que pasa es que los botones sí me gustan así. Lo que pasa es que... No. Opciones de apoyo. Cambio de cursor. Ah, pase en profundidad. Viene en avanzado. Pero lo voy a poner en básico. A ver. Y esto igual. Tipo de no sé qué. A ver. Es que debe de ser esto, eh. Porque no es normal. Ese tipo de pase al hueco no... No lo solía tener, joder. ¿Central arnolito? No, crondelli. Muy fuerte. Es que tampoco tengo calculado yo, obviamente, la velocidad. Núñez. Buah. Tenían a este de delantero. Al élder este, eh. ¿Sabes qué le noto? Algo... Recio. Recio el juego, tío. O sea, en el 13 se movían con más libertad. Ahora tengo el paso, vale. Hostia. Lo noto como... No sé. Hostia, cuidado. Túñez. A ver. Es que estoy jugando con el Celta, hombre. También es verdad. Si estuviera jugando con jugadores más top, a lo mejor se movían más rápido. Pero, bueno. Los noto un poco lentos. No iba eso suficientemente fuerte. No iba eso suficientemente fuerte. Pero, bueno. Es una sorpresa para mí. Porque yo pensaba que se parecía mucho al 15 y no tiene nada que ver, eh. Pero nada. O sea... Totalmente engañado estaba, tío. Es el pez de nueva generación. El primero, de hecho. Mira qué bien se ve, tío. El césped, sobre todo. Se ve muy, muy bien. Pero nada. Totalmente equivocado, tío. Esto es un pez 13 vitaminado. Sí. Es el pez 13 vitaminado. De hecho, es que se ven los nombres arriba. La barra sigue igual. La del pase. El control de los jugadores es muy parecido. Muy parecido al 13. 13 vitaminado. Y yo pensando que era un pro 15. Qué va. El pro 15 lo cambiaron, eh. Totalmente, además. Error mío ahí. Pero ya digo. Hasta diría que se ve mejor este pez, el 14, que el 15, tío. Supongo que fue tal fracaso este... El control de este que se plantearon... Cambiar absolutamente el control, ¿sabes? Vieron, bah. No gustó nada, ¿sabes? Hay que cambiarlo. Pero ahora que lo veo... Si hubieran pulido más este mismo control... Tampoco es tan malo, ¿sabes? Fabián Orellana... A ver, espérate que está solo, eh. Es que no es tan malo el control. De verdad, eh. No es tan malo. Para nada. Tiene sus cositas. Yo creo que fue... Yo creo que fue... En la época maltratado este juego, eh. Y lo digo bastante en serio. Porque la mejora con el PES 13... Es notable. Sobre todo gráficamente, tío. O sea, gráficamente... Le mete una barrida al PES 13. Solo hay que poner un vídeo del PES 13 al lado de esto. Y le mete una barrida muy importante en todo, tío. Pero es que en todo, eh. En cómo se ve el campo. Diría que... Cómo se ven las camisetas. Todo. El pase fue buenísimo, tío. Lo vi muy bien, la verdad. Lo que pasa es que los jugadores se quedan un poco más lentos. Un poco más trabados. Yo creo que en el PES 13. Pero tampoco lo puedo decir a ciencia cierta... Hasta que no juegue otro partido con otro equipo, tío. Más top. Ahora quería jugar con un equipo de Galicia. Y como no hay el Deport ya... Pues, bueno. Cojo el Celta, va. Me recuerdo perfectamente cuando ficharan a Charles. Que no lo hice tan mal, eh. El tío este. Se tiró años y años en el Pontevedra. Y luego creo que... Hasta volvió al Pontevedra, tío. Otra vez. Una vez en la etapa del Celta. Nada, me equivoqué aquí. Mira, cuando da, por ejemplo, ese pase... Tal... El gesto que hace para darlo, ¿sabes? Me chirría bastante. Así que me parece un poco feo. Pero... Hay otros muchos detalles que me molan, tío. Del juego, eh. Hostias. Joder, mierda. Bueno, da igual. Buah, tío. No me lo puedo creer. Cron Dele. Oh. ¡Charles! O era Fabián Orellana, no sé quién era. Joder. Me está gustando más que el 13, eh. Lo digo en serio. Pero sobre todo porque se ve alucinante, tío. Y coño... ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Doblen palo! Y entiendo que el 13 es más dinámico, eh. Porque me parece que sí que es más dinámico. Pero aún así... Es que este no... ¡Oh! ¡Qué vallano, tío! Ese tío acabaría en el Celta, eh. Cedido, creo, un año. ¡Qué rabia, tío! Era buenísima. Será Nolito el que remató ahí, supongo. Era muy buena, eh. No llegó a rematar bien tampoco. Vallano, tío. Creo que se lo cedió el Málaga o algo así. Ah, no me acuerdo ya, tío. Y no lo hiciera mal tampoco, creo, eh. Quiero recordar, claro. Hablo de memoria. Porque juraría que en el Celta estuvo un año el puto vallano. Joder, bro. Flipas. Chispas. Chispa. Parece un hombre de perro. ¡Fuck! ¡Fuck me! Come on, cabral. Joder. Menos mal, tío. Me dejó cagando, tío. Pero defecando, de hecho. Me parece que tiene unos graficazos, tío. Puto PES 14 colgado. Puto PES 14, tío. Adelantado a su época. Se notó el cambio generacional, pero totalmente. Obviamente, eh. Obviamente ya era la nueva generación. Pero, ya digo, es que... Joder, si no se nota, tío. Tendría que ver ahora justo al lado del 15, ¿sabes? Para ver si se ve igual. Pero juraría que hasta ni se ve igual. Yo creo que le bajaron los gráficos. Porque, ya digo, el PES 15 lo cambiaron, tío. Totalmente. No tiene nada que ver con la jovenidad de esto. Pero nada, eh. Y ahora va mía por tocarle cuando estaba ya para salir. Chispas, tío. Es que chispas te tenías que llamar. Joder. Puto chispas. Hala, que me hago penalti. Yo me atrevo a decir, eh. Y cada vez lo tengo. A ver, tengo que jugar otro partido. Pero lo tengo más claro, eh. O empiezo a pensarlo. Esto fue muy tratado injustamente, eh. Pero injustamente, de verdad, eh. A mí me está dando muy buena sensación ahora mismo. Nah. ¡Hostia! Borja cubiña de mierda. Putu viña de los cojones. Pasa bien, hostia. Tío, es que es un Pro 13. Vitaminado. Obviamente. Pero es verdad que... A ver, es verdad que le cambiaron el gameplay. Ahora es un poco más lento, pero bueno. Eso ya fue cosa de Konami, ¿no? Decidieron eso. ¡Chispas, tío! Te estoy pidiendo un desmarque, chispas. Joder. Nah, Nolito. Es muy lento. Siempre lo fue. Ah, métele el pie. Dios, es lento hasta para eso, eh. Me cago en la madre que lo parió. Porque la ocasión era buenísima. Puto Borja uviña, tío. Qué malo era el hijo de puta. ¡Túñez! Otro tronco de la puta madre que lo parió, tío. Tronco, pero tronco, tronco. El túñez ese. Cabral aún bueno, pero el puto tronco del túñez ese. A cubiña. ¡Ah! Ah, no, que no hay nadie. ¿Qué cojones, tío? Bah, tío. Creo que el juego lo que falla es en... Al menos contra la IA. En que no... No está bien pulida la IA, ¿sabes? Creo que no está bien pulida y... No sé cómo sería esto en el online. Pero la IA... Paradón. La IA me falla, eh. Pero, hostias, el juego va bien, tío. Va rápido. No veo que tenga cortes. Porque, hostia, como... No sé, no veo que... No sé, me sorprende, tío. Pero pensé que iba algo malo y tal. Por tanta crítica que tuvo, ¿sabes? Bueno, la madre que me he pariado, tío. Pero desmarcaos, cabrones. Ahora no doy salido de aquí, tío. Ahora, ahora. Me flipa Nolito, tío. ¡No se mueve! Es que fue llegarle el balón... Y ralentizarse el mundo, tío. Y estoy contra el Braga. Que no es que esté contra un equipo top. No se puto mueve, chaval. Dios de mi vida. Se ralentizó el mundo. Se apaga la jugada, ¿sabes? Es que no se mueve. Mi más querida, tío. Eso que está para arriba. Se llega hasta para abajo. Buah. Qué pasada. Lo voy a cambiar por Krohn. Por culo, tío. Mete aquí a Antonio López. Este creo que acabó en el Atlético de Madrid. Creo que era Antonio López. No me confundo. Creo. A ver si va a ser... Bueno, no sé. Es que ya ni me acuerdo, tío. Pero creo que sí, eh. Creo que se lo fichó el Atlético de Madrid. Si no recuerdo mal. Es que el tiempo pasa, tío. Y ya. Hay cosas que se van olvidando. ¿Qué media metería el delantero? A ver. Bermejo. A ver. Lo voy a meter por Charles, tío. Tampoco es que mejore mucho, pero... Más que nada es por el cansancio. Más que nada. Te ha matado a Warhol Viña, tío. Hostia, pero espérate un segundo, tío. Ah, y en esta época no estaba. Caspas, claro. Sería que estaba en el Sevilla. O en el Liverpool, ¿no? Creo que fue. O de Arsenal, ya. No sé qué puto equipo lo vendieron. Un equipo inglés. No me acuerdo. ¿Vallano? No, ¿qué digo Vallano? Vallano está en el otro equipo. Bermejo, tío. Bueno, era un rematador. Eso es verdad. Un rematador normalillo, pero un rematador. No creo que nunca tuviera unas estadísticas. Es que no me acuerdo, pero no creo que tuviese... Estadísticas muy espectaculares en la primera. Cuando estuvo. Pero es esto. Es remate. Eso sí que lo tiene. Sigo diciendo, ¿eh? Gráficamente es una maravilla. Es un portento que incluso si lo sacan hoy... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado que se ve muy guay, joder. Muy, muy, muy guay. Se ve mucho mejor que PES 13. Y de hecho, a mí me está gustando mucho más que PES 13, tío. Pero este es verdad que jugué ayer y... También tenía un problema con el puto mando, que no sé qué pasaba. Pero, hostia... ¡Uh! Pero no sé por qué me está gustando más, tío. No sé por qué. Y en la época estoy seguro que no me gustó más, ¿eh? Estoy segurísimo. El tema es que lo estoy jugando en consola y yo no sé cómo salió en... Perdido, en consola. Lo estoy jugando en PC. Y yo no sé cómo saliría esto en... En consola, tío. ¡Come on, chispas! ¡Come on, chispas! Es el hurón de cuesta, ¿no? O hurón, o no sé qué hostia era. Creo que le llamaba chispas. ¡Come on! Nah, se me hablaba aquí, tal, ¿eh? Pero me parece que se mueven... Incluso las cargas. Son muy realistas, tío. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo que este juego! ¡Ojo que este juego! ¡Ha sido muy maltratado, eh! Es que cada vez que veo gestos y cosas del juego... Me estoy cagando en Diola, ¿eh? Este juego no ha sido muy bien tratado por... Por todos, en general, ¿eh? Y me incluyo, porque no... No pensaba que era tan así... ¡Hostia! Perdón. Cuidado que hay detalles que no le... Que tiene que estar muy guay, ¿eh? Movimientos de los jugadores. Peso. Cuando ves que el jugador se gira y tal. Que me parece súper... Súper bien hechos, ¿eh? Pero súper bien hechos. O sea, tiene un realismo muy guay. ¿Cómo se gira ahí? ¿Sabes? O sea... No, no, no. El juego, cuidado. No es nada malo, ¿eh? Fíjate ahí. ¡Hostia! Ahí se me fue. Me cago en la madre que lo parió, tío. Mejora muchísimo el 13, ¿eh? Buah, no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Me da ganas de llorar, de verdad. Me da putas ganas de llorar, tío. Ver esto. Tanto tiempo después... Porque no lo había jugado prácticamente nunca, la verdad. En su día lo probé. Y lo que digo, no me convenció, tío. No me convenció en su día, tío. Es que también en su día... Estabas como muy saturado, tío. Porque claro... Ahora como no hay pros... Lo único que tiene son actualizaciones del puto de fútbol. Pero es prácticamente siempre la misma jugabilidad. Dirán que cambia. Cambia a cuatro mierdas, en realidad. Hostia, pero esto es un cambio, ¿eh? Muy importante del 13, tío. Y jugarlos ahora seguidos... Me da la perspectiva, tío. ¿Sabes? Me da totalmente la perspectiva de que... Aquí lo han hecho muy bien. O sea, lo han hecho muy bien en la jugabilidad, ¿eh? Hostia. Buf. Y lo digo totalmente en serio, ¿eh? Alguien podrá pensar que lo digo de coña. No me sale, ¿no? ¡Bah! Es que tiene sus cosas, obvio. Tiene sus cosas, pero... Buf. Me gustaría mucho marcar otro, pero no voy a dar, ¿eh? No me lo puedo creer, tío. Es tan bueno, ¿eh? ¿Chispas? Ah, bueno. ¿Cómo se ve el campo aparte? Me apasiona. ¿Cómo se ve el césped? Por lo menos este. Ahora vamos a cambiar de campo. Joder. Me saqué un buen partido, ¿no? Podría ser el nivel casi más alto. No está mal. Vamos a volver a menú de selecciones. Pero me ha dejado impactado, tío, este partido. Me ha dejado impactado porque... Ya digo, es que al PES 2014 creo que jugué 4 o 5 partidos en mi vida, tío. O sea, lo tuve en su día. Pero ahora mismo no me acuerdo si lo tuve para la nueva generación... O lo tuve en la antigua, tío. Es que no me acuerdo, macho. No me acuerdo si lo tuve en la antigua o en la nueva, macho. Claro, no es lo mismo tenerlo para play 3, por ejemplo... Que tenerlo para play 4. De salida. Y no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Ese es el problema. Ese es el problema. Va, vamos a dar otro partidillo, va. Voy con el Barça, va. Vaya, que mal le dan el disparo, ¿verdad? Voy a poner un equipo que no sea muy fuerte. De la Liga 1. Espero que tenga la camiseta bien, porque eso siempre da gusto. Uniforme. Venga, le metemos la blanca. Ese es Busquets, supongo, tío. No se parece un cojón. San Siro. Estadios tiene muy poquitos, Dios mío. Solo tiene 14. Venimos del... He probado ayer el 13. Y tenía casi 50 estadios. Y aquí se nota que han cambiado de motor gráfico. Y no han querido hacer más que estos estadios, tío. Increíble. Eso sí que no me mola. Vamos a este. A la arena de Munich. Lo ponemos en invierno, tío. Porque así... Que se vea más verde todavía. ¿Sabes qué pasa? Que el juego, al ser nueva generación, probablemente cambiaron de motor gráfico también. Porque se ve muy bien este juego. Y al cambiar de motor gráfico, no les daría tiempo en todo el año a hacer las caras. Por ejemplo, como la que tenemos aquí de Busquets. Y eso la gente lo nota en su momento. Y eso son críticas. Pero claro, es que al cambiar de motor gráfico es normal, joder. No van a... No les da tiempo a hacer todo. Es que es imposible. No les da tiempo. Simplemente no les da tiempo. Wow, un 99 el puto Mesías, chaval. Qué puta locura. Que era un 4-3-3, tío. Pero un 4-3-3 clásico. No es tan mierda que me puso ahí. Vale. Le dan más a Messi de delantero. Ay, no. Era por la disposición del equipo, ¿verdad? Claro. Todos jugando para él. Pues normal, ¿no? También te digo. Pugin, Marcherano. Vítor Valdez con muy buena nota. Sesfabricas, Xavi, Busquets. Pero no va a jugar. Va a jugar Alexis, tío. Por la puta izquierda. Que está Neymar, joder. No me acordaba. Todos juegan Neymar, joder. Tello con un 82. Cuenca con un 82. Que estos van para abajo todos. Cualquiera de los dos. No creo que nunca van a tener más de un 82. Aquí ya están teniendo demasiado, de hecho. Ah, pero qué coño estoy haciendo, tío. Bueno, Iniesta... 98, chaval, de mediocampista. Qué puta pasada. Pues... A este lo ponemos por ahí. Si los cambio... Más o menos tienen lo mismo. Este Barça era una salvajada, eh. Era una puta locura. Como venía de chetao, chaval. Qué pasada. Claro, a Busquets le dan eso porque Busquets... Es un medio defensivo, tío. Voy a poner a Thiago, tío. Yo voy a ir con todo tiki-taka. Que den por culo. Todo tiki-taka, tío. Menudo Barça, macho. Dios. Alexis, qué poco duró, también te digo, eh. En el Barça. No sé por qué. Pero la verdad es que nunca sabré por qué lo vendieron. Pero lo vendieron. Por pasta sería, no sé. Aunque el Barça por pasta. No suele vender. Es un... Este PES 14 es... Una cosa extraña, eh. Yo creo que todo el mundo debería volver a probarlo, eh. Lo digo en serio. Todo el mundo... Debería volver a probar PES 14, tío. Porque creo que les va a cambiar la perspectiva, eh. Del juego. Creo que les va a cambiar rotundamente, de hecho. Y creo que nos vamos a dar cuenta la gran mayoría del error tan grande que cometimos con este PES. Que puede ser que luego, si juegas en profundidad un mes a él, te des cuenta de que tiene errores. Que los tendrá. Seguro que los tendrá. Pero, tío. Yo creo que aún así cometimos un error grave. Batería completamente cargada. Sinceramente. No era para las críticas que tuvo, tío. Es que tuvo críticas malísimas. Pero muy malas. Yo lo recuerdo, eh. Perfectamente. Es que las caras, tío. Mira Neymar. Mira Iniesta. Guau. Están a medio hacer, eh. Incluso Messi, Piqué. Ahí sí se nota. Porque son grandes jugadores. Y es donde dices tú. Hostias. Tenía que tener unos gráficos top. Pero es por el cambio de generación. Es por el cambio del motor gráfico. ¿Quién no les dio tiempo a pulir esas caras? El año siguiente estaban mejor. Aunque Piqué no está mal del todo. El año siguiente estaban mucho mejor, eh. Sin duda. Y en 2016 y 2017 ya fue mejorando aún más. Porque, claro. Las van puliendo más, claro. Dios, pero mira cómo se ve el balón. ¡Por Dios! ¡Cómo se ve ese balón! Me cago en dios. ¡Qué graficazos, tío! Fuera bromas, eh. Me parece que... Lo estoy diciendo... Diez años después, tío. O sea, es increíble. O sea, que tenían que ser muy top estos gráficos. Para la época. Ahora vamos a Tikitaka a disfrutar, tío. Porque ya estuve con el Celta sufriendo. ¡Mamá de qué! Pero, ¿cómo puede pasar esto? Imagina qué marca. ¿Cómo puede tener... Quedar ahí solo, tío? ¡Dios! Tengo el PES 2015, por cierto. Pero el que no tengo es este, cabrón. Este no lo tengo. Y ahora viéndolo me hubiera gustado tenerlo en Steam muchísimo, tío. Pero muchísimo, eh. El 2015 es el primero que tengo en Steam. Este lo tengo en la Xbox. Ahora lo estoy jugando en PC porque, joder, lo quiero... Disfrutar al máximo, ¿sabes? En PC lo puedes poner en una resolución alta. En la consola, no. En la consola te lo tienes que comer como salió. A no ser que lo emules. Eso es otro tema. ¡Hostia! ¿Cómo adelanto tanto la bola? Vale, le di dos toques. Pero no pensé que la fuera a adelantar tanto. ¡Hostia! A ver cómo estás contando. Llega a ser otro jugador y me la cuela, eh. Yo creo que sí. ¿Cómo cambia? Al 13, eh. Flipas. ¡Ay! ¡Qué mal! Aquí, claro. Aquí creo que... Con las críticas que tuvo Konami estaría diciendo... Pues no sé qué quieren que le demos. Porque, la verdad... Estaría diciendo que el juego no nos parece que está mal. Seguro, eh. Porque es que no está mal, tío. ¡Pero pasa! ¡Ay, Dios! Hay media hora que le di, tío. Va. Nada, a ver. Es normal que falle porque no sé cómo hacer las jugadas. En un PES que no... Que no he jugado mucho, tío. ¡Hostia! Es que la defensa juega muy adelantada, eh. Me cuesta salir, eh. O sea, bueno, a ver. El nivel sigue siendo de los más altos, pero... Joder, estoy con el Barça, ¿sabes? Pensé que encontraría más hueco, la verdad. ¡Hostia! ¡Qué va! Si le pasas al mismo portero... Vale. ¡Ah! ¡Joder! ¡No, tío! ¡Qué peligro! ¡Qué puto peligro ese centro! Estaba solísimo. ¡Joder! ¡Tío! ¿Pero qué me estás contando? No consigo salir, eh. No, se me acabará marcando. No, no consigo salir, tío. ¡Hostia! Voy a jugar mejor con el Celta que con el Barça, tío. No me jodas. Más con el Celta contra un rival que podía ser equitativo, ¿sabes? A ellos. Pero esto, en teoría, en teoría, tendría que ser superior. ¡Joder! ¡Vaya mierda de partido, tío! Estoy ejecutando, ¿no? Nada. Defensa no me acaba de convencer, eh. El juego, tío. Es como que... Cuesta recuperar el balón. Tengo jugadores muy superiores. Deberían de recuperarla facilísimo. ¿Sabes? Pero no, les cuesta, tío. Bueno. ¿Qué dices? ¡Qué pito! ¡Fuera de juego, tío! Pero, ¿por qué están en fuera de juego? Nunca entenderé esas jugadas. De todas formas, la fallaba al palo, pero bueno. Hostia, vaya, vaya... Pero, ¿qué me estás contando, tío? Ese que es Jesucristo. Renacido. No encuentro el hueco, tío. A ver ahora... ¡Nah! Hay aquí un talvaca. Muy mal la primera parte. La verdad es que no... Joder, no encuentro puto huecos, tío. De hecho, es que ni he tirado. Es que es impresionante. Menuda basura de primera parte. Ni he encontrado el puto hueco para tirar, tío. Lo que no me gusta es que no se cambia... O no me cambia con... Con el joystick analógico derecho, tío. Da igual. Por aquel entonces no he cambiado por ahí. ¡Ah! ¡Come on, Messi! ¿Pero qué me estás...? Pero, ¿por qué un tío de media 97 no reacciona antes? O 95, me da igual. ¿Cómo se queda ahí tan parado? Y me llega antes un defensa que aseguro que tiene media 60, tío. Eso es lo que no me explico, eh. Apoyo al va. ¡Ah! Pensé que podía llegar Messi, meter el interior del pie y hacer algo, ¿sabes? Pero no. ¡Hala, Xavi! ¡Joder! ¡Les cuesta, eh! ¡Les cuesta! ¡Ah! ¡Incluso a jugadores top! ¡A mí me da la sensación de que les cuesta, tío. Reaccionar a veces. Pero bueno, eso era muy mítico de PES, también te digo. No de esta edición sola. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Buah, tío! ¡Buah, tío! ¡Buah, tío! ¡No! ¡Hostial, te va el taconazo a veces! ¡Uf! ¡Joder! ¡No consigo irme, tío! ¡Olvídate! ¡No! ¡Buah! ¡No lo entiendo, macho! ¡No me voy con nadie, tío! ¡No sé! ¡Me salía mejor con el puto Celta que esta mierda! ¡Joder! ¡Mira! ¡Me giro aquí! ¡Nada! ¡Joder! ¡Hala, venga! ¡Pero, pero no puede ser tan difícil, por Dios! ¡Nada! ¡El Neymar se tira para atrás! ¡No sé! ¿O es que porque cambia la alineación? ¿Qué puede ser? ¡No sé! ¡No se está enterando de nada, tú! ¡Hostia, es que no voy a tener ni una ocasión, eh! ¡Menudo aburrimiento de partido! ¡Buah! ¡Por fin, coño! Tengo uno, por lo menos Aunque tuve que ser medio de rebote, pero bueno ¡Joder! Tapan muy bien, también te digo la puta máquina El nivel también es alto Roja Fijo No me extrañaría nada ¡Joder, macho! No se desmarca ¡Pero por qué no se desmarca el puto Alves! Aquí algo falla, tío Y es el esquema del equipo Que no No sé por qué Pero no reacciona en nada Vamos a ver ¿A qué meto ahora? En principio, sí Hostia Lo que no me gusta es, a veces Ese tipo de passes, tío Nada, tío No se da desmarcado No se desmarca No, no, no sé Ah, aquí cambia la táctica Ah, vaya falta, tío No sé No consigo que se desmarquen Fíjate que rápido se me tira aquí encima Es acojonante, tú Ah, que llega, eh Que llega sobrao, eh O le bajo el nivel O ocasiones voy a tener cuatro contados Joder Es que este equipo Tendría que No sé Que generarle más peligro, tú Va Pues vene, vene Y al Petito le dieron el 7 Manda huevos Por favor, hombre Va No me sale No me sale ni un triste pase Ah, nada Tropieza Hostia, tío Pero porque el Gazama este Reacciona mucho Antes que el Pedro, tío Cuando el Pedro es el que le estoy haciendo el pase Es que reacciona muchísimo Antes No me da tiempo a A nada A desmarcar a ninguno Nunca Es lo que me está extrañando, tío No sé que le falla en la alineación Pero algo falla, tío Va Para una vez que me sale una Una pared Joder Bueno Nada Llega el Defensantes, tú Llega el Defensantes Como en todas las putas jugadas Este partido, tío Va Joder, tío Hombre, por fin Chaval Vaya puto asco de partido Por Dios Es que me están alucinando Me están alucinando Que no me he podido Desmarcar Por la banda Es que ni una vez, tío Teniendo a Neymar Y a Alexis Que son balas O sea, deberían de ser rapidísimos Y he puesto extremos Joder O sea, igual Tendría que haber dejado Eh Como estaba El equipo No sé Muy probablemente No Es que me esperaba Tener algo más De oportunidades Obviamente A ver El nivel es el mismo Sigue siendo El nivel alto Pero, hostia Coño Me puse un equipo De tiki-taka Y no doy De tiki-taka Para nada, tío Puta mierda, tío Esto es un chorreo Eo, eo Sí No está el partido Para decir eso Oh Le disincreda Despeje Sí El juego se nota pesado Se nota que Que los jugadores Tienen su Su cuerpo, eh ¿Te crees? Esto no tiene nada que ver Con FIFA Con FIFA, que digo Con el PES-13 Por eso lo decía, eh Pero a mí me gusta más así, eh También te digo Bueno Es bueno Era para ir a esta O mi idea Era esa, pero No le quieren pasar Este juego Podría dar para Una Liga Master Igual, eh Ah, que ¡Oh! No le llegue el balón Colgado A ver Una Liga Master Corta, no Pero bueno Buah, me la quitan No me lo puedo creer Es iniesta, tío No se la puede quitar Ese tipo de un equipo Cualquiera de la Liga Francesa Tan fácil, ¿sabes? Es que no puede ser, joder Eso es que sí que me extraña, tío O sea Deniegan mucho el tema de correr Perjudica mucho Quiero decir No No te creas que se van los jugadores corriendo, eh Ni aunque tengan ventaja Ni aunque estén en la banda Eso parece, vamos No puedo estar seguro, obviamente Sin jugar más partidos Pero, hostia En este por lo menos No, tío Puede ser cosa del esquema Puede ser cosa de que No sé El otro equipo no se me da bien Buah Serio No sale el portero No sale el portero Pensé que iba a salir automáticamente, ¿sabes? Por eso no le di Pero Como no salía Le acabé dando el triángulo Porque no salía Joder Creo que voy a darle otro partido, tío Pero este, la verdad Me dejó un poco Insípido, ¿no? Qué mal partido he hecho, chaval Pero muy malo, eh O sea, muy, muy malo Porque es que en plan No me daba desmarcado No me daba desmarcado para nada Y si probamos el Madrid ahora, ¿qué? No me acuerdo Qué equipo tenía, tío Hombre, Ronaldo Estaría allá, ¿no? Supongo Vale Un equipo de la liga De esta liga Este mismo va No es muy conocido Bueno, la camiseta es un poco fea Bueno, da igual Quedan por culo Samy Schediras Está ahí, eh Vale ¿En qué metemos? San Siro Venga, ¿por qué no? A ver Hostia, este equipo no era malo, eh Su puta madre Sobre todo cuando me dan a Luka Modric Pero esto qué hostia es Cristiano, noventa y nueve Benzema, noventa Osil, noventa Di María, ochenta y siete Xavi Alonso Noventa, noventa el otro La puta virgen Y porque Balán era más joven Y le daban una media de mierda Aunque tampoco nunca fue mucha cosa, la verdad Raúl Albiol Marcela Claramente juega Marcela Dios, y aún está Higuaín Que va a jugar, eh Creo que lo prefiero a Benzema Morata Ya estaba aquí, eh De bastante crío, supongo 20 tacos, chaval Y este 25 Y el Higuaín Era de la quinta, ¿verdad? O tenía un año más No, era La misma edad Dios El Gese ¿Cuánto tendría? 20 Ya tenía Gese Malísimo Benzema Cacá Todavía tenían a Cacá Esto debe ser broma Y Isco, tío Tenía que ser un crío 21 Oh, joder Eso me lo puedo creer, tío Igual le fallaba un poco la defensa Pero tampoco Porque Pepe y Sergio Ramos No son malos, eh Marcelo No fue malo Casillas 25 Jesús Menuda chetada Hostia, el Madrid bien El Madrid está Chetado, no Lo siguiente Pensaba que el Barça Venía fuerte Pero lo del Madrid Cuidado, eh La Virgen del Pilar Yo creo que está más fuerte el Madrid, eh Lo que pasa es que Messi Ni esta No sé, no sé No sé El Madrid está muy fuerte, eh Uf Joder, Jesús Qué camiseta más fea, tío Que por encima se confunde con la del árbitro Porque, bueno Se puede confundir algo Ahí va Ramos Pepe Ya Paso, paso Pasa más fuerte, colega Joder Hostia, no Y ahora me pasa Demasiado fuerte Ay, la madre que te parió Cristiano Bengaldo Creo que el Madrid se me va a dar mejor ¿Por qué? Porque no sé qué pasa con el puto tiquitaca del Barça Que no No me aclaraba, tío Pero el Madrid tiene más definición, yo creo, arriba, eh Pero sin duda Como le caiga una a Ronaldo Cuidado que la enchufo ahí Que vas a quedar flipando Creo, eh Es que con el Con la mierda del Barça, tío No me iba de nadie No sé qué pasa, tío Hostia, Coutinho de portero A ver, ahora igual Y este equipo que no conoce nadie Me mete siete goles Bueno, siete no creo, pero Ya me entendéis Igual me gana No sé Podría ser El nivel es alto, eh Casillas El tema de regates Esa mierda No sé Ni uno, tío Le di a pase Le di a pase Eh Quieto Quieto Quieto, Charlie Bueno, al menos No me veo tan ahogado, eh Como con el otro equipo, tío Bueno, no sé Justo lo digo Y pierdo el balón Joder Joder, como defiende la máquina, ¿no? Me cago en la leche, tío Te siguen todo, tío 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 Ángel Ángel Lo que te decía, lo que te decía Tiene más remate este equipo, tío Porque el Barça Todavía le faltaba a Suárez igual, ¿sabes? Pero no, si aquí le centras un Aiguaín Y ya te la remata, tío Y el otro equipo, tío No sé qué pasaba, tío Yo creo que está más cheto el Madrid, ¿eh? De verdad Para el Pro, sí Para el juego de fútbol, yo creo que sí El Barça, claro, mucho tiki-taka, mucho tal Pero es que no se me iban de nadie, tío Que vale, que el nivel Es alto y defiende bien la máquina Pero, joder Los jugadores de la máquina Pues no son los mismos que los míos, tío Por eso cojo un equipo más abajo Pero si cojo un equipo alto Me gana, ¿eh? Seguro O no tengo ahora tanto Control del juego, tío No tengo tanto Ni ahora ni nunca, va Porque a este pez nunca juegue Y me pita esa hora, cabrón Pero pita antes el fuera de juego, joder Bah, pues están a la par, hombre Prácticamente a la par, joder Menudo un Madrid era este Pero bueno Se deshicieron de Ozil Yo no sé por qué, la verdad Porque no era nada malo Supongo que porque quisieron Continuar con Modric No sé Verían que eran parecidos No lo sé, la verdad A mí me parece una locura Vender a Ozil, pero bueno Hostia Joder, tío ¿Cómo no me sale esa cosa tan simple? Y le pega al puto jugador Me quise lucir Hay que reconocer que me quise Hacer ahí una ¡Fribolite! Pero, ¿ves? Ya estoy teniendo más ocasiones que A ver, no se puede comparar No con los partidos Bueno Tu puta madre, tío Oh, no Anula ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno No se pueden comparar Un partido con otro Obviamente Pero el nivel es el mismo El rival Más o menos Debe ser parecido Pero bueno Claro Es que no se puede comparar Con el otro No sé por qué Pero si me entraban los goles Tío, pero aquí sí No es que no me entrara Es que no tuve ocasiones Que era peor Y de hecho no tenía esta libertad Mira, ahora sí que había hueco ¿Sabes? Pero en el otro partido No lo encontraba, tío Es que por equipo A mí se me da mejor el Madrid Fijo Aparte al Barça Le cambié la alineación Y es posible que Tengan órdenes específicas De jugar de cierta manera, tío Y no... Claro, al cambiar la alineación Pues eso se puede notar De hecho lo notaba Que los jodres Es como que no subían No sé por qué, tío Que pases de primeras El tiro no era muy bueno Pero claro No era muy bueno Porque iba muy centrado Ahora que lo veo la repetición Pero bueno ¿Qué más da? ¿Meter el pie no es fácil, eh? O sea, los dos toques en el A Hace una entradita Ahí metiendo el pie No os creáis Que es fácil, eh? Ah, no vi a este, tío No vi al tío aquel Entonces pensé que estaba Toda la banda libre Oye, el escudo del equipo ese No es feo, eh Con el cisnes ahí Bueno Pero bueno Seis tiros, tal Esto ya es una cosa más normal En mí, joder La verdad es que el gameplay Del juego no me disgusta nada, eh Por eso no me disgustaría Hacerme una Liga Master En la Liga Española, tío Pero lo jugaría con el Real Madrid O algo así, eh Porque no voy a esperar A chetar a los jugadores ¿Sabes? Para que tenga gracia el tema ¡Olvídate! ¿Sabes? Impalable Olvídate Si estaba en esa posición cristiano Creo que da igual Quien sea el portero Y además con la media Que tenía el 99 No sé qué puta media Le pusieron Una barbaridad Olvídate Totalmente imparable Me es igual Lo que pasa es que No me quedo una puta vez así, tío Yo tengo que decir que Que sigo las mías, eh Que el juego no está nada mal Y que era muy jugable Que se me hace un poco Rancio Vale, a veces Tardan un pelín en dar la vuelta Si tuviera una Un pelín más de movilidad A la hora de los jugadores Dar la vuelta Uf Cuidado, eh ¡Ay! Se me pasa Se me pasa Pues La lía parda, ¿no? ¡Qué bonita, tío! Xavi Alonso Si fuera otro Si fuera el Ronaldo Ahí no lo hice mal No Bueno, esto ya es repetido O sea, es más adelante Hubo un amague ahí Que no hice mal Pero luego Xavi Alonso no tiene No gira tan rápido Pude tranquilizar la jugada Eso sí O sea, a mí me gusta mucho El juego, tío Puta que lo parió El puto PES 14 ¿Meteré a Benzema? No sé ¡Joder! A ver, ahora vamos Volviendo por aquí Le paso a este Intento un tiro Desde ahí Con mi weín Así Así ganó el Madrid Había que intentarlo, va Con Xavi Alonso Why not No fue tan lejos Tampoco Pero ya digo Gráficamente Un 10 O sea Esto es una barbaridad Una barbaridad gráfica Y jugablemente No es tan malo, eh Es que vengo de jugar al 13 Y sí, el 13 Es lo que tiene Que es más rápido Los jugadores Van algo más rápido Reaccionan algo más rápido Pero eso no quiere decir Que sea mejor, tío Ni mucho menos Lo digo en serio Y bueno Luego ya por los gráficos Y todo eso Años luz este Menos mal, menos mal Y weín Presión Presión Vene, vene Cago en la hostia, tío Pues ya digo que Claro, el 15 Lo cambiaron todo Este No funcionó nada bien Tuvon muchísimas críticas Y entonces decidieron Cambiar el 15 Totalmente Yo pensaba que Que no Que este se parecía Bastante al 15 Pero que saliera Bastante mal En términos técnicos, ¿no? Pero no No es por eso Yo creo, eh Es porque le cambiaron La jugabilidad, tío Pero tú mira Se pueden hacer jugadas Muy guays, tío Tú mira Tú mira Qué locura eso Tú mira Qué locura Porque al jugador Le da la gana De rematar de cabeza Al Xavi Alonso Pero en realidad Esa jugada Era para rematar Con el pie, coño Menudo jugadón Que me salió ahí O sea que el juego Daba para hacer jugadas Muy guapas, tío Oh, esto va a ser gol Va a ser gol Porque Estaba solísimo Qué coño pitó, tío Qué coño pitó Me estás contando Me estás contando que acaba Acaba de pitar falta Acaba de pitar falta En una jugada Que acabó en gol Acaba de pitar falta En una jugada Esto no lo había visto En mi vida En el juego Ni, bueno Ni en el juego En la vida real ¿Cómo vas a ver eso? Acaba de pitar falta En una jugada Que acaba en gol Molto BN Maravilloso, pues Bueno, para mí mejor ¿Sabes? Ah Qué locura, tío Nah Ah, pensé que llegaba mejor A ver, para mí mejor Porque iba gol Pero Tío Si me pasa Me cago en Me cago en la leche ¿Sabes? Joder Bueno Yo diría que un caca Un cagallón por Ozil Porque viene fresco Un benzemalo por Higuaín Porque lo mismo Aunque es malísimo Y luego Ah, este está casi malo Aquí Es verdad Casi malo A ver Yo Luego ya Es que no cambiaría mucho Tío Carvajal aún lo puntuó Muy mal Es el problema que tiene Sería muy joven 21 Bueno Lo podían puntuar mejor Con 21 tacos La verdad es que Te podían puntuar mejor Es que no Es que como no Es que Claro Ahora ¿A quién Hostia Meto por ti María Tío A Isco Únicamente Sabes Ah, sí Tío Si no veo Mucho más cambio Bueno Ramos Pero ya digo El juego Es que llevo todo el rato Diciéndolo Pero es que Lo jugué Si lo jugué alguna vez No me acuerdo Creo que sí Pero hace muchísimos años Para probarlo En plan Pero hace Tantos años ya Que no me acuerdo De nada Y en su día Lo jugué Y me pareció Una puta mierda Ya lo digo Es que Ya el 13 No me gustaba Sabes El 13 No me gustaba Hay que partir de esa base La jugabilidad No me gustaba Entonces esto lo vi Como una continuación Del 13 Porque es que es lo que es Es que es tal cual Tío Es una puta continuación Del 13 Pero claro Un poco más mala Igual Bueno En cuanto a la jugabilidad Igual sí Hay que reconocer Que igual sí Se mueven un poquito Más raro Pero claro Los gráficos Tío Me dejan apoyado Y luego Que se juega bien También Es que han cambiado Cosas con el 13 ¡Pah! ¡Puta! Bueno hombre Pero que falta Es esa No sabes hacer Entrar esa entrada No Hostia Hostia Casillas a media salida Pensé que iba a salir Casillas a media salida Los defensas Cagando Porque ninguno Entró El tío Más solo Que la una Ramos Saltando Fatal Y casillas a media salida Pues Menudo golazo Marcó la puta máquina Es que ya digo Es que ya digo Es el nivel No es leyenda Pero es el No sé si es profesional Bueno El segundo más difícil Que hay Que igual me paso Tío Pero bueno No No me paso Porque Poniéndole un equipo Más malo Pues Compenso un poco Para que no sea Infinitamente difícil ¿Sabes? Que esto Pasa por aquí Joder Kaká Hostia El dos toques En el En el L1 Perdón En el R1 Que adelanta el balón Lo adelanta demasiado Tío Joder Pero demasiado No me jodas Tío Porque lo adelanta tanto Eso sí que no me mola No me mola Que lo adelanta tanto Una cosa es que lo adelanta Pero tantísimo Porque luego no llego ¿Sabes? Ah Era para Xavi Alonso Porque Xavi Alonso Es el que está ahí ¿Cómo le voy a querer Pasar al otro? Va a pitar faltas Y tal Joder No entiendo Tío Bueno Buenísimo Ah Llegas igual Isco Va Vamos a buscar A Ronaldo Tío Bueno Ah Le di de primeras Quise cancelar Porque sabía Que había uno delante Tío Justo cuando estaba Marcando Hostia No te me quedes Con el balón De frente Al pavo Joder Le di al R2 Para que se quedara quieto Pero Se quedó quieto Justo en frente Al pavo Tú Cago en la leche Estuvo bien Tío Estuvo bien Por lo menos Jugué bien Buenos tiros No tiene nada que ver Con el partido del Barça Que di pena Tío Uf Di pena Vamos a ver A las jugadas Destacadas Buen centro aquí Di María Con la diestra Que es zurdo ¿Por qué vendería El Madrid a Higuaín? Es que tenía Delanteros muy buenos Bueno Confiaron más En Benzema Y supongo Que no quieren Tener Delanteros de tanto nivel O que cobren tanto En la plantilla Ahí fue donde Marqué el gol Joder No me acordaba Ahora mismo Pensaba que en el palo No entrara Pero no Fue el gol A ver esta Ah Este fue el siguiente Este está bien O sea Está mejor la jugada Que lo que es el gol El gol Muy normalito Y esto fue el siguiente El defensa Muy 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 mal No tengo que decir Que es cristiano No Esta no sé Como Es que también Se la encuentra Tío Pero esta jugada Fue muy buena Muy 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 buena Y esto no está mal Bueno El feto del balón Ahí un poco raro No está nada mal Este puto pro Menudo golazo Este Bueno Es que Ramos Falla en el salto Y casi ya Es que da planchao Y Pepe Que andaba por ahí Pues tampoco llega Bueno Ya está No hay mucho más Bueno Hubo más jugadas Pero no están Porque no acabaron en gol Y al no acabar en gol No te las ponen Hubo jugadas mejores Mejores que los goles Incluso Pero bueno Está guay Me cago en tal Puto juegazo Puto juegazo Es que hasta el menú Es sencillo Pero está guay Ah mira Y te pone el último partido Y todo Bueno Nice Liga Master Y ser leyenda En Fútbol Live Claro Es que aquí todavía No había No había El MyClub Que esa es otra MyClub Que lo que lo metieron En el 15 Por primera vez Entonces aquí Solo hay editar Entrenamiento Salir Las opciones Partido Ser leyenda Y Liga Master Y para qué querías más También te digo Algún día Igual empiezo Aquí una Liga Master Ya digo Para jugarme una Liga Española Con el Real Madrid O con el Barça No sé con cuál Probablemente con el Madrid Porque soy Mi estilo es más de Aunque me encanta el Vals El Tiki Taki y tal Yo creo que para este juego Me va mejor el Madrid Y lo acabo de ver En este partido Vamos Porque hago un balón Y hago un balón en el largo Tal Aparece Cristiano Creo que me va a ir mejor El Madrid Pero sí que Es posible que me haga Una Liga Master En este juego Porque me ha dejado Muy buenas sensaciones Porque Es como el 13 Pero el 13 Lo imita bastante bien Entre comillas La realidad Aunque en el pase A mí me parece muy lento Pero bueno Pero no sé tío Me había sorprendido Gratísimamente Súper gratamente Es un juegazo tío Un juegazo Lo dejo por aquí por hoy Pero a este A este juego vuelvo O sea vuelvo seguro Voy a volver segurísimo Porque me ha dado Muy 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 buen feeling Tío Muy buen feeling Muy buen feeling Hay varios pros Que me dan muy buen feeling Epa Que va a cargar un partido El El pro 2008 Me gusta bastante El 10 Y el 2009 Me gustan bastante Aunque son muy parecidos Me gustan bastante Luego está este El 15 Que para mí Es un juegazo Y a partir del 15 Todos La verdad Y luego Hablando de los pros De la De la Playstation 5 Evidentemente Pro 3 Era un juegazo El 1 y el 2 No estaban mal Eran juegazos Pero no al nivel De decir Wow Voy a querer jugarlo más ¿Sabes? El 3 De un salto Espectacular El 4 y el 5 Cambian bastante Al 3 Y son muy parecidos Entre sí Y luego el 6 Que Es la joya de la corona Obviamente Y luego diría Que Que el Pro 10 Tío Unos dos añitos Así después del 6 El Pro 10 Y tenía en mente El 13 Pero es que hoy Ayer Perdón Que jugué el 13 Se me quitó un poco El tema No te creas tú Que me acaba de gustar tanto Me gustó más el 14 Es increíble ¿Sabes? O sea No sé por qué Tío A lo mejor otro día Si lo cojo Pues me pasa al revés No lo sé Pero es que el salto Es tan abismal Tío Que me gustó mucho más El 14 Qué graficazos Qué graficazos El control No está mal Y las jugadas Y todo esto No están mal Tampoco Y esto De que te lo repita aquí Oye Está muy guapo Está muy guapo Y luego trae la liga española Totalmente licenciada No sé Son muchos detalles Pero bueno El Pro 15 Está genial El Pro 15 Está muy bien Evidentemente mejoró este Tampoco vamos a engañarnos Sí que lo mejoró Y bueno Y ya digo A partir del Pro 15 16 17 18 Es que son todos buenísimos 16 no está mal El 17 está muy bien El 18 Es muy bonito Además visualmente El 18 Es muy bonito Se ve muy cartoon Quizás como el 14 El 14 también se ve bastante cartoon Pero el 18 Más todavía Y los gráficos ya Uff Uff Sabes Los gráficos son muy top Y luego que Lo tengo en Steam Es como que No sé Es que es super top Super top No sé cómo decirlo El 19 Ya no está en cartoon Y mantiene la línea Y el 20 Es super top El 20 para mí Es como el Pro 6 El 20 y el 21 Que son el mismo juego Super top Es el culmen Es el máximo A lo que ha llegado Pro Evolution Es La élite Dentro de Pro Evolution Es Lo último que hay Lo último que tenemos Y lo último que tendremos Probablemente A no ser Que la vida cambie Que pueda dar muchas vueltas Y acabar Algún día volviendo A la saga PES Pero si no Siempre será el PES 21 El mejor PES De la historia De todos los tiempos Es así Pero este PES Este 14 Me dejó De verdad Muy Muy buena Vibra Era el que Iniciaba también El motor gráfico El motor gráfico Nuevo El último que hubo en PES Porque luego Ahora al cambiar A EFootball Han vuelto a cambiar De motor gráfico Por eso también Otro desastre En el EFootball 22 Menudo puto desastre O en el 23 Porque el 22 Creo que no No sé si lo llegarían A sacar No, creo que sí El que no sacaron Es el 21 Porque era un Era el mismo juego Que el 20 Pero el EFootball El 22 Si que salió Puta basura No me gustó Nadísimo Pero nada 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 Bueno, vamos a dejarlo por aquí Porque ya se alarga mucho El gameplay Pero ya digo Volveré Volveré Porque mira como se ve Los estadios Como se ve todo Traía 14 estadios Pero claro Porque Esto es porque Iniciaba la saga Iniciaba Perdón El motor gráfico Pero es una Una maravilla Lo dejo por aquí Lo dejo por aquí Triste En parte Porque me doy cuenta De que No entiendo Como fue tan Tan menospreciado Este PES Quizás porque Tenía menos estadios Claro Pasas del PES 14 13 Perdón Del PES 13 A este El PES 13 Tenía casi 50 estadios Pasas a este A 15 estadios Malamente Por ahí ya mal Pero bueno Por el resto Es más o menos igual Yo que sé Yo que sé Yo que sé Es lo que hay Yo creo que no se merecía Tan maltrato Pero bueno Vámonos Lo dejamos por aquí Volveré PES 14 Volveré Si Dios quiere Volveré ¡Vámonos! Gracias por ver el video.